Es una reivindicación casi histórica en Castilla-La Mancha. Ahora más oportuna que nunca, padres, madres y docentes reivindican la figura de la enfermera escolar en los centros de la región. De prevención, de malos hábitos, de favorecer hábitos saludables, además de atender a aquellos alumnos con esas dolencias que pueden dar esa seguridad tanto a los docentes como a las familias. En el caso de niños con diabetes y ciertos tratamientos, también para alergias, intolerancias. Creemos que son buenas funciones que ceden a las docentes. En Albacete, el sindicato docente AMPE y el de enfermería, SADSE, llevan más de dos años reclamando esta figura a la consejería. Para que se hagan una idea, de los 120 centros de educación infantil y primaria que existen en la provincia, solo cinco cuentan con una enfermera escolar. La enfermera escolar, su campo y su ámbito de trabajo es mucho más amplio que el atender solamente o única y exclusivamente a niños que tengan patologías. También se trata de dar soporte y de dar apoyo y cuidados a los niños sanos. Y ahí entra en juego la oportunidad del momento. Las asociaciones de padres y madres han pedido que se incorpore esta figura a las plantillas. La consejería ha iniciado ya las reuniones pertinentes para diseñar el nuevo curso escolar que arrancaría en septiembre. Sería imprescindible que en el curso escolar del próximo año existiera ya de forma oficial con contenido esta figura de enfermedad escolar, no solamente para tratar a los niños con patologías, sino para hacer prevención de la salud y promoción de la salud en estos niños que ahora, por desgracia y en esta situación, van a tener que aprender a convivir de otra manera. Y no podemos dejar en manos de los profesores y de los maestros una responsabilidad que no tienen y para la cual no están preparados ni formados. Una nueva normalidad también en las aulas que deja muchas incógnitas que abordar de cara al próximo curso.